chicos me voy a una reunión al centro de madrid y acabo de grabar un shopping hall de ropa voy vestida de cac y os doy una pista porque el shopping hall habla de colores bueno pues nada despeluchaos ayer me encontré una despeluchada por aquí por majadahonda por favor si nos veis por la calle saludarnos no sabéis la ilusión que me dice me dice está a punto de saludarte porque a mí yo no soy de tal y digo y saludarme siempre porque no hay nada que más ilusión me haga esto no es una peli de miedo es que antes de la reunión me ha acordado que me tengo que sacar el carnet internacional de conducir nadie me va a matar tranquilos fijaos estoy aquí en la calle tutor en estos ascensores en un edificio con estos ascensores no sé que parecen del campo de hoy y confiamos que estas tiritas estas estas las van a deber caer bien no sé si es del campeador o de star wars porque tiene su punto también mover ahí bueno esto en california no sé yo si lo hay me encantan y algunos de estos ascensores tienen ahí una sillita como un tampo de tito te va a dar a caer aquí hay que estar bien delgado uy y ahora ay qué bonito por favor pero chicos que os estoy llegando por aquí por el igual decir por el madrid antiguo no por el ascensor antiguo porque es la calle tutor que esto está por moncloa güey seguro que hay espeluchos que vivís por aquí y eso no me digáis que no es bonito aquí sigue la película de terror y me ha encargado mi carnet de conducir internacionalmente y ahora voy en un parking yo sola tampoco voy a morir no os preocupéis pero no hay manera de que yo salga de un parking y vuelva y encuentre mi coche tengo un poco de miedo porque es que podría haber alguien hombre que me saludara y yo sé que es mi coche es que creo que ahí hay alguien y casi que es peor es verdad yo lo que soy muy buena es gritando no gritando a los hijos que nunca les grito ahí hay un coche saliendo me alegra soy buena gritando no voy a gritar y que estaba a punto de gritar esperar que no me atropellen gritando quiero decir es que no 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 lo puedo hacer chicos que ganas me dan de gritar pero es que puede venir alguien y denunciarme con razón pues nada chicos he tenido una mañana que de las que a mí me gustan que es como hacer recaditos a mi rollo me encanta me cojo mirar un rayo del sol habéis visto son focos cojo mi cochecito y me voy a hacer recaos y era una reunión con una amiga encantadora que bueno que tiene un proyecto muy chulo que ojalá si sale algo ya os contaremos luego me tomó un café yo sola en un bar y luego me ido antes hacer el carnet de conducir que no tenía dinero he tenido que ir al banco lo he pagado y ahora estoy buscando mi coche que ahí está y me vuelva majadahonda con mi marido y con mi hijo porque mi hija como ya sabéis algunos está trabajando en palma de mallorca se está haciendo una mujercita y tiene la suerte de haber podido de poder estar trabajando todo el verano vamos a ir a verla que os pensáis y como ya sale en el vídeo porque ya le hace ilusión a ver la llave del coche un momentito a ver no os pongáis nerviosos que estoy buscando las llaves del coche un momentito por favor hay que no la encuentro ahora no encuentro las llaves del coche donde puedo yo poner mira voy a poner aquí así así me veis verdad pues eso que estoy buscando las llaves del coche bastante que encontrar el ticket para pagar madre mía que desolación de bols pero si las tengo en la mano hombre a no estas son las de la casa de majadahonda a ver a ver aquí están voy a abrir el coche voy a abrir el coche que hay un coche esperando para que yo me vaya no os pone muy nerviosos eso no me gusta nada que hay un coche esperando a que yo me vaya porque eso es presión psicológica bueno o no que se va que susto chicos ay madre mía qué buena mañana he tenido yo sin comerlo no os pasa a veces que estéis muy aburridos y por ejemplo ir a comprar una cartulina para una actividad es una actividad de vuestro hijo en el cole os parece un planazo pues a mí me pasa eso me pareció un planazo y venir a madrid a hacerme el carnet de conducir internacional porque porque voy a des voy a hombre voy a conducir por américa y digo yo como no me da cuenta antes que podía conducir por américa pues no me he dado cuenta antes y no me sacó el carnet y he estado como si fuera la mujer de julio iglesias que me llevaba la gente y me ya ahora no voy a ser independiente voy a conducir por eeuu cagada de miedo los primeros días y voy a poder llevar a marina a sitios que también me gustaría que ella se sacara y el carnet de conducir que es más fácil dicen y nada chicos vamos a ir a mallorca vamos a ir a bilbao yo voy a ir a bilbao porque me va a llevar jordi a una clínica para que me arreglen lo del espolón del pie que algunos sabéis lo que es que es como que tengo una chincheta y en el pie que voy pisando entonces me va a llevar a una clínica y todo eso lo voy a grabar porque además es en pamplona y pamplona es ciudad de youtubers allí hay youtubers buenísimos de pamplona es verdelis de pamplona es belén de bala moda y hay más gente de allí eso es una ciudad que a mí me encanta lo que pasa que es verdad que llueve demasiado pero es una ciudad muy 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 bonita para vivir me encantaría victoria pamplona son ciudades como muy limpias y muy amables para irse una a vivir y que más os cuento chicos madre mía que pali que tengo cuando cuando nos mandamos audios de voz me mandaba con noemi y te lo juro que decíamos pero un momento no podemos parar de hablar a lo mejor por eso hemos abierto un canal y con mamá tatuada parecido empezamos las dos y nada más chicos que el verano ya sabéis que siempre uno espera más de lo que luego es me pasa con la vida tengo tantas expectativas que luego todo siempre me acuerdo de mi amiga rosa que es muy rica que me dijo una vez olga toda mi infancia porque ella es valenciana queriendo ser fallera mayor y cuando lo fui que decepción eso pasa un poquito a veces no me digáis que no con el verano 15 ya verás cuando llega el verano o la navidad ya verás y luego nada es para tanto pero aún así no está mal del todo hombre chicos que ya he pagado yo mi tarjeta del coche y ahora no me va a dejar salir porque ponía que tenía que expiraba en un tiempo y me ha puesto aquí a hablar madre mía como haya expirado y les digo que me he caído y que he tardado 15 minutos en levantarme no me puedo decir nada me he calado y todo es que yo no sé ay esa señora de ahí en serio quiere que la atropellen porque llevo o sea no se quita de mi camino mirarla veréis ahora se aparta hombre porque ha visto su coche madre señora señora de naranja que me digáis que no parece un fantasmita ay que miedo se me ha ocurrido que como estoy al lado de casa de mis tías voy a llamar por teléfono a trini y a pili que las tenéis mucho cariño que yo lo sé a ver si salen aquí a la puerta y las veo ya veréis qué graciosas como estén salen sí que están y van a salir a ver si las cazó bien con la cámara ahí viene pili oye pasa tomando un aperitivo a una vecina se tomando un aperitivo pero la primera vez en mi vida que tenéis a una vecina tomando un aperitivo muchas veces los vecinos vienen a vuestras ya vienen porque no pasas y te tomas algo trinidad pero pili donde aparco vengo hablando de vosotras para el canal y digo tengo que ir a verlas oye holga aparca aquí y pones un numerito a mí ni yo esta vez más a la onda pero que os voy a hacer una foto a ver trini sabéis de dónde vengo de hacerme el carne internacional aquí al lado de conducir qué maravilla oye chicas pero qué vecina tenéis ya me han convencido para bajar a tomar un aperitivo no voy a poder grabar porque a la vecina no la conozco y no voy a grabar ahora me toca lo más difícil que es poner el número en el coche que te hacen una entrevista impresionante en las maquinitas estas yo tengo dinero yo también a ver a ver qué pregunta esto dice que puse cualquier tecla y la pulsa vale muy bien selección opción de una azul zona verde lado verde lados el número 2 muy mal que más matrícula a esto no lo grabamos recoja el ticket ahora pero como sale el ticket antes de esto es un misterio ha salido el tique grande no no pero está todo bien vamos a ponerlo hasta vale pues ya está vamos como se llama eso que tenemos las que vemos menos por el tiempo presbicia mi presbicia va en aumento hay unas gafas aquí que tienen un imán en el centro y haces clic y las llevas aquí colgando y te aguantas porque las tienes que llevar porque ya estás presbícica perdida presbícica presbícica presbiterina pues ella me va a tomar ahora me va a decir si me ha aumentado o no yo creo que me ha aumentado bastante y me voy a comprar estas gafas espera sujétame esto que me las voy a probar mirar no me patrocinan nada de nada espera ponlo así porfa pero mirar estás hablando con alguien y dices un momento a espera que no más dices un momento calla ay que lo quiero hacer también que me lo tengo y dices calla hombre que no voy a ver esto que me decís uy lo voy a hacer más espera si es algo más favorecida te lo pido por favor si un momento que voy a ver qué pone aquí a ver qué me decís me las voy a comprar pero me va a tomar me va a tomar nota a ver qué número necesito de dioptrías van en aumento no y cuando me puedo ya operar y si no tengo cataratas no puedo operar de cataratas o sea es el mismo tipo de operación pero me espero un poco no porque que me has dicho que soy muy no no me has dicho un piropo más dicho pero tú eres muy joven al quiero a quiero acabar yo el vídeo estamos aquí con las máquinas y ahora yo dónde está uy dónde están las letras que tengo que leerte pero dónde están que no la máquina iba por mí no estas son las máquinas vale bueno puedo hacer un poquito de trampa voy a dejar de al menos y bueno mira lo voy a dejar aquí así para que la gente vea lo que voy diciendo me tengo que tapar un ojo yo no chicos vais a asistir conmigo a mi propia decadencia de la vista por favor que no me haya aumentado mucho estás bien así así la bajo o flc n abajo o hp nf muy bien no profesora de abajo o flc n abajo o hp nf vale mejor todavía vale muy bien ahora por de lejos estás estupenda de lejos estoy bien qué tonta soy pero mucha gente que dice que de lejos ve estupendamente y cuando se lo miramos puede sacar esto que la gente vea pero ahora voy a leer es de cerca mi problema me he pensado digo que bien que contenta me ha puesto un notable alto no es un sobresaliente me ha puesto no me ha crecido nada la la cosa esa que tengo tengo solo una dioptría pero eso para la vida misma o sea aunque yo no mire pantallas y mire un periódico de papel no pasa nada no 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 te viene porque también influye mucho en los sitios ahora que hay muchos leds para conseguir ahorrar si la luz está que está en blanca molesta el cristal te lo tengo entonces es mucho más cómodo ah pues te sirve para tu vida en general de cerca no solo porque sea móvil pero o sea con los móviles es que yo estoy todo el día con el móvil leyendo los mensajes de los suscriptores que te sirve para tu vida en general de cerca no solo porque sea móvil te sirve para tu vida en general de cerca no solo porque sea móvil puede ser más fácil Gracias por ver el video